Sorpresa, Bill y su copiloto están bien. Íbamos aumentando la velocidad lado a lado con los noruegos y estábamos luchando por la posición. Solo tienes que tocar la estela que deja un lanchón que está muy cerca y te conviertes en aeroplano. Hoy, este deporte acuático de alto riesgo no cobró ninguna vida. Pero demostró que ni el dinero impresiona a la madre naturaleza.